Bueno, pues estamos con Manuel Borges Casado, que es una de las instituciones periodísticas más importantes, sin duda, del flamenco. Y yo me atrevería a decir que de toda la cultura andaluza. Y además es periodista, que es para mí muy importante, porque es lo que yo estudié, lo que yo ejerzo, pero también lo que a mí me gustaría que se ejerciese más en el flamenco. Entonces, cada vez que hablo con un periodista de los pies a la cabeza, pues me siento en un territorio muy a gusto, muy particular. Y más en los tiempos que corren. Porque no solo en el flamenco estamos carentes y huérfanos de periodismo, sino que en la vida en general española estamos absolutamente enfangados en una carencia de periodismo y de honestidad que puede que dé al traste y creo que es el mayor cáncer que tiene la sociedad española. Ya me estoy yendo por las ramas, pero creo que es el mayor cáncer y el mayor problema que tiene la sociedad española hoy en día es la carencia de periodismo. Porque si el periodismo hiciese su trabajo, seguramente la opinión pública se enteraría de todas y cada una de las cosas que suceden. Y por lo tanto, tendríamos las herramientas del cambio. Cuando no existe periodismo, amigo, es porque existen unos intereses espurios que son los que mandan. Pero bueno, no voy a soltar el mitin, que para eso habrá tiempo. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días. Estupendo y encantado de escucharte y de que hayas contado conmigo porque yo sigo tus entrevistas. Y este es un sistema de entrevistas que está muy bien. A mí me parece porque cada uno está en su casa, ¿vale? Y no es como ir a un plató de televisión o ir a una emisora de radio, en fin. O que da para que te hagan un fotógrafo para el periódico. Entonces, es un formato nuevo, ¿no? Y que tú lo haces bastante bien, por cierto. Bueno, hago lo que puedo. Ya sabes, estoy en el teórico. Pero hago lo que puedo, Manuel. Bueno, yo he visto muchas entrevistas. Te he leído mucho de lo que has hecho. He visto muchas entrevistas que te han hecho. Y quizá del pasado tuyo no voy a hablar tanto porque nuestros oyentes y nuestros televidentes lo conocen, ¿no? Quizá me voy a retrotar no muchos años y voy a venirme a la época reciente que es en la que yo me he desenvuelto como periodista de flamenco y quizá en la que más puedo debatir contigo, ¿no? Lo primero, me gustaría saber cómo está tu vocación periodística. Porque hace poco has salido del correo de Andalucía y has recalado en el diario de Sevilla. Y, bueno, esto que para muchos de nuestros jóvenes, pues puede ser cambiar de curro, a lo mejor para ti ha sido más o menos traumático. No sé cómo lo llevas. Pues mira, lo llevo muy bien porque yo ya estaba un poco agotado en el correo de Andalucía, ¿no? El correo de Andalucía, desde que desapareció en papel, lo compró una empresa que lo utilizó en su beneficio, como es lógico, un empresario, Morera y Vallejo, salvó al periódico, es verdad, pero después nos dejó un poquito tirado. Y ahora lo ha comprado Prensa Ibérica y yo, después de 40 años y mínimo 30 trabajando en la redacción como un periodista más, pero sin seguridad social y sin derechos ninguno, pues me han puesto en la calle con una cartita de tipo que han recibido todos los colaboradores, hasta el que llevaba tres días, diciendo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y si la empresa lo considera oportuno, pues contará con su servicio, en las condiciones que marque la empresa, no sé cuánto, hasta hoy. Entonces, no me han dado ni un café, por supuesto que no puedo reclamar nada porque esos 40 años no han cotizado por mí ni un segundo. En julio empiezo a mover los papeles de la jubilación y me queda una pensión después de 50 años de trabajo, me queda una pensión que no me da ni para comer y tengo que seguir, estoy condenado a jubilarme y seguir trabajando hasta que me muera, ¿vale? Y pidiéndole al Gran Poder pues que no me dé un hito o que no me pase algo en las manos o pierda la voz o algo de eso y entonces me verían un problema. Pero bueno, después, como no hay mal que por bien no venga, pues es la segunda oferta que me hacía el Diario de Sevilla, ya me la hizo hace muchos años, me la ha vuelto a hacer, de momento es una colaboración puntual, un artículo semanal, La Barqueta, que el primero pues tuvo una repercusión enorme, yo llevo muchísimos años escribiendo y conecto con la gente, no sé si escribo bien o no o si estoy más o menos preparado, pero tengo algo que en el flamenco le llamamos pelisquito, ¿no? Entonces, a la gente le llega mi comentario, mi cosa y yo he tenido, por ejemplo, en el Correo de Andalucía, un solo artículo, 800.000 visitas en un día. Que se dice pronto. Y me pagaban el artículo 26 euros. O sea, esto quiero, esta entrevista me va a servir para hablar de estas cosas que la gente lo sepa. Sí, sí, qué interesante. Y yo, más o menos, yo solo, con la tostada en el Correo, tenía entre 2 y 3 millones de visitas yo solo al año. ¿Vale? A 26. El Correo, perfectamente, era en proporción mucho más de lo que fue Umbral para el mundo. Mucho más. Bueno, por cierto, yo fui un verdadero fan de Paco Umbral y de todos los grandes columnistas españoles, ¿no? Sí, hombre, yo no he aspirado nunca a ser un columnista del país, de ABC o del mundo, pero ahora estoy en Diario de Sevilla, que es el grupo Yoli, que tiene 10 cabeceras importantes en Andalucía. De momento, escribo solo para Diario de Sevilla, pero es posible, si los artículos se mueven bien, porque escriba para todos los periódicos del grupo, con lo cual ha sido un salto muy grande. El Correo es un periódico muy antiguo, el becano, tiene 125 años. Y yo ha sido mi casa, ahí lo he aprendido todo, he dado mi vida, todo lo que se podía dar por el Correo. Me hubiera gustado una salida de otra manera, pues no sé, que me llamaran. Sí, sí, lo mínimo, un trato humano, que se llama. Oye, mira, pues ya tú no das el perfil, porque claro, yo políticamente a lo mejor soy incorrecto, ¿no? Y entonces, pues este grupo que ha comprado, Prensa Ibérica, pues lo mismo tiene una determinada línea. Yo que tampoco tengo mucha información de ese grupo. Y usted no encaja, y hombre, queremos que sepa que aquí tiene su casa, ¿verdad? Algo, no sé, un café, no digo una plaquita, porque la empresa anterior me habló de darme una placa y yo le dije que ni se le ocurriera, porque no iría a recogerla. Yo no quiero placa, yo quiero un reconocimiento, porque yo entré en el año 64 con 25 años y llevo 40 años y no he tenido nunca ni una dieta, ni una paga de Navidad, ni una paga del 18 de julio. Bueno, una vez nos dieron una seta de Navidad, unas naranjas y eso, ¿sabes? Entonces, pero a mí eso no me importa, porque yo, cuando antes de dedicarme al periodismo, yo estaba a pico y pala, yo era albañil y trabajador de la construcción o del campo, en fin. Entonces, a mí me cambió totalmente esa oportunidad que me dio el correo, que estuve en los primeros ocho años sin cobrar ni un céntimo, y después ya, pues, 25.000, 50.000, 160.000, hasta tener un sueldo que después, curiosamente, ha ido bajando. Con la pandemia, he quitado 500 euros. Dice, oye, que tienes 500 euros menos al mes, bueno, la mitad del sueldo. Pero yo doy por bueno ese espacio de mi vida de 40 años, porque a mí me convirtió en una persona distinta, y me dio cultura, y he conocido a los artistas más grandes del mundo, he viajado con el periódico, eso sí, porque cuando yo iba a Nueva York, a Berlín, a Ginebra o a Bruselas, mi crónica aparecía después, Manuel Borges Casado, enviado especial, enviado especial por mi cuenta. Y yo eso lo doy por bueno. Y hasta ahora no he hablado nada del correo, ni bueno ni malo. Y es lo único que voy a decir, porque ahora estoy en Diario de Sevilla, muy ilusionado, donde no hay líneas rojas ninguna, donde me permiten ser yo, y yo sé perfectamente para qué empresa trabajo. El periodista tiene que saber en el medio en que trabaja, ¿no? Y yo me autocontrolo. Y bueno, pues como con muchos proyectos, soy director todavía, porque a lo mejor dejo de serlo, porque me voy a jubilar, pero seguiré vinculado a escribiendo en el Expo Flamenco. Después, director de los premios de la EFA, los premios internos de la EFA, que han cogido bastante altura. Después, director de Guilherme, ¿no? Prontito los tenéis esos premios, ¿no? Sí, los premios se saben ya. Y todos los agardonados ya lo saben. Lo que pasa es que hasta que no llegue noviembre, hombre, se lo decimos con tiempo, porque hay quien no acepta el premio, o nos dice que ese día va a estar en Rusia y no puede recogerlo, ese tipo de cosas. Y este año, además, tenemos la novedad de que Su Majestad el Rey, Felipe VI, ha aceptado la presidencia de honor de los premios. Ajá. Fue una idea que se me ocurrió y me dijeron, eso es complicado, va a decir que no. Digo, bueno, sí, no lo tenemos, ¿no? Ha dicho que sí y si va a la gala va a ser un, lo que llamamos por aquí, un pelotazo. Porque, además, al Rey le gusta. Sí, al Rey le gusta. Y, entonces, se dan Sanlúcar, lleva el nombre de Manolo Sanlúcar, se hace una gala en un teatro precioso que lleva el nombre de Manolo Sanlúcar y, además, es el Día Internacional del Flamenco, con lo cual, la Casa Real sería estar con los flamencos. Un espaldarazo total. Porque, además, esos son los únicos premios, los únicos premios de cierta relevancia que se dan, ¿no? Y empezaron, había, cuando yo lo cogí, había, se daba un premio al año. Ajá. Y ahora se dan 16, o sea, todas las especialidades, la guitarra, el baile, el cante, el mundo de las peñas, los festivales internacionales, la moda flamenca, la instrumentación, la crítica, la investigación. Y eso, bueno, pues yo me propuse que había que el flamenco necesitaba unos premios. Exactamente. Y, sobre todo, una repercusión, claro. Exactamente. Estamos viendo que aquí a un disco de Sevillana le dan el Grammy como mejor disco flamenco, a alguien que canta sevillana de rumba, rumista, y entonces digo, oye, convencí a Luis Guillermo de la EFA que había que hacer unos premios premiar el flamenco de verdad. Y la moda flamenca también había que tener un detalle. Y las coplas flamencas, la literatura del flamenco, o sea, ¿sabes que son muchos premios todos los años? Digo, sí, pero no pasa nada. Todos los años va a haber 16 personas que merecen ese premio porque hay mucha gente que se está yendo sin reconocimiento alguno. Y nosotros lo que queremos es que los artistas no se vayan con la tristeza de que su trabajo no ha sido reconocido, ¿no? Claro. Mira, se lo hemos dado el año pasado a Serranito. Se lo hemos dado a Rubén Dantaga y dice, es el primer premio que me han dado en mi vida. Se lo dimos a Luis Suárez Ávila del Puerto que no le habían dado nunca un premio por su labor investigadora. Se lo hemos dado a Manuel Martín Martín que es, digamos, el único crítico que queda ya de la vieja escuela y que es crítico, crítico, te guste o no, ¿no? Y entonces creo que estamos haciendo una labor. O sea, que yo me he quedado sin el correo pero sigo haciendo muchas cosas y no me voy a jubilar nunca y yo voy a morir con las botas puestas, seguro. Exacto, y nosotros que lo veamos, efectivamente. Oye, Manuel, me hablabas antes de un concepto que se llama línea roja que ahora mismo es, bueno, estamos rodeados de líneas rojas. En los medios de comunicación y en las redes sociales esto parece como las pelis estas en las que vas a atracar un banco y aparece un montón de líneas rojas de láser para que no te puedas mover. Pues eso es ahora mismo el periodismo en España, ¿no? No sé si en el flamenco tú te has encontrado con líneas rojas o si te las has encontrado has pasado de ellas, pero para los que empiecen ahora en el flamenco o quieran escribir de flamenco, ¿tú aconsejas que se autocensuren de alguna manera o que pasen de cualquier línea roja? Sí, en el flamenco hay líneas rojas y ahora a lo mejor no tanto, bueno, ahora hay una línea roja que si te mueves no sale en la foto, ¿no? Aquello que se le ocurrió a Alfonso Guerra. O sea, si tú criticas la Bienal o criticas el festival de Jerez, el festival de Mont de Marsán, o sea, te cierran las puertas. Si criticas a la Junta de Andalucía porque no ha hecho en la nueva época del PP, yo no soy muy crítico con la Junta, ahora me parece que va estupendamente y que el presidente es un gran presidente y todo eso, pero dijeron que iban a hacer muchas cosas con el flamenco y han hecho lo de la ley del flamenco que es algo infumable. Entonces, si tú criticas la labor de la Junta nunca te van a invitar a nada, nunca te van a dar una conferencia, si pides una ayuda que por cierto yo no he pedido nunca ninguna ayuda a ninguna institución, hasta en eso he sido independiente. Fíjate que podrías haber pedido ayudas porque la de proyectos que has tenido, proyectos de investigación que ahora mismo soportarían cualquiera de estos papeleos que te piden de qué va a hacer usted, qué criterios tiene, que si tiene los criterios de esto, de lo otro, de lo de la moto, todo lo cumple, pero no lo has pedido. No, bueno, a lo mejor cuando edité un libro, pues sabía que en el Instituto Andaluz del Flamenco para los libros del flamenco había una compra de libros y yo solicité esa compra y bueno, pues te compramos el libro, hasta ahí. Pero me refiero que no he presentado nunca a los políticos un proyecto donde me den alguna bicoca y decir, oye, pues yo, pues mira, voy a hacer un festival y quiero el festival de Palomar de Guirijondo, el ayuntamiento pidió ayuda a la Junta de Andalucía, se le concedió, pero porque era una ayuda que había a creación de nuevos festivales. Pero me refiero yo, como personalmente, Manuel Borges Casado, nunca me he ido a un despacho a pedir dinero para un libro, para un proyecto, que tengo muchísimos proyectos interesantes y ahora te hablaré del más gordo que estoy metido en ellos y porque, además, yo no soy mucho de pedir, y yo soy más de edad y alguna vez me he ofrecido a ser incluso desinteresadamente. Oye, yo esto lo hago desinteresadamente y, bueno, pues lo vamos a pensar. Entonces, yo, claro, si tú en Andalucía tenías que ser del PSOE, que han estado 40 años, han estado 40 años. O geológicamente o de carnet, ¿no? Sí, si de carnet, mejor, porque a mí me propusieron ser militante del Partido Socialista hace muchos años incluso de darme un trabajo y me lo propuso Alberto Fernández Bañul, que el pobre ya murió, que era el asesor de Flamenco de la Junta Andalucía. no solo me ofreció un trabajo a mí, sino a mi ex-esposa, ¿vale? Entonces, bueno, y una semana más tarde lo puse a caer de un burro en el periódico, porque, no diciendo, total, entonces a una persona como yo es muy difícil que le den mi DJ. ¿Por qué? Porque yo soy una persona independiente y yo a lo mejor por mi crianza, por mi origen y tal, pues tengo otra manera de ver el periodismo, ¿vale? Y entonces, y yo, por eso he procurado, no pedí muchas veces ayudas, favores, oye, mira, voy a organizar una cosa, mandarme un cantaón, no, nada de eso. Porque eso te permite ser libre y antes mandaba el Partido Socialista y ahora manda el PP en Andalucía y yo no estoy ni con uno ni con otro, no tengo carnet en ninguno. Yo siempre he sido votante de izquierda, pero no del PSOE y lo he dicho además que no entiendo el miedo de la gente a decir lo que vota, yo no tenía miedo a decirlo, había que tener miedo en la época de Franco, una vez que ya tenemos el secretario, yo he votado al PC toda mi vida y a Izquierda Unida toda mi vida y ahora ya no voto eso, pero tampoco voto otra cosa. O sea, que de momento estoy un poco al margen, exactamente. Acepto lo que los demás voten y ya está. Exacto. Esa libertad en el flamenco te ha dado mucha repercusión, te ha dado también mucha polémica y yo no sé si eso a la larga porque mucha gente dice, ojo, es que, ojo, es que está, ¿cómo escribe este tío? Se mete con este, con el otro van de la moto. Eso te ha venido bien, te ha venido mal, te arrepientes en algún momento porque hay mucha gente que puede decir, ojo, es que a lo mejor lo que está buscando es publicidad. Es decir, los debates de debajo de esos artículos míticos y legendarias polémicas que tú has tenido han sido muy, también muy, yo los he vivido. Se comentaba, jo, es que, pero ¿por qué escribir esto así? Porque, viéndolo ya con perspectiva, eso te vino bien, mal, te ha, te ha, te ha ganjeado más enemigos que amigos, te arrepientes de algo. No, arrepentirme nunca, nunca, porque yo siempre he sido sincero, he sido coherente, lo he intentado y entonces, hombre, lo que sí pido es disculpas por mis errores y porque yo le haya podido hacer daño a alguien por mi manera de escribir o de decir las cosas que ha pasado porque cuando tú vas a un bailador que se tira seis meses para llevar un espectáculo a la final, se lo tiras abajo y le dices que es un churro, ha dañado a esa persona, me ha pasado, me ha pasado con Andrés Marín, me ha pasado con algunos artistas, se han molestado y hemos perdido la amistad, aunque yo no tengo, no suelo tener mucha amistad con los artistas, los conozco a todos y los admiro a todos, pero sí, me he perjudicado, Kiko Perugentana, que está en Espón Flavenco conmigo, me dice, Manuel, siempre, hace 30 años que nos conocemos, Manuel, tienes que mirar por la nevera, no sé, te olvides por la nevera y la jubilación y no sé cuánto, yo nunca he tenido en cuenta eso, o sea, no me arrepiento de nada, pido disculpas por los errores que haya cometido, lo que he escrito, ahí queda, porque tengo una página web, yo creo que ningún crítico del mundo lo ha hecho, meter todas sus críticas en una web, hay 50.000 y yo muchas veces cuando entro en la web a buscar algo, digo, no me puedo creer que yo hace 40 años dijera esto, me da vergüenza de mí mismo, digo, bueno, ¿cómo era yo capaz de decir estas cosas, decirle a una persona, yo canto mejor que esta persona, ¿sabes? Entonces, pero después, hombre, sí, me he hecho daño, claro, pero yo creo que he conseguido, primero, sea un crítico respetado, que no es fácil, o sea, a mí siempre me han tenido los artistas mucho respeto, desde Paco, Lucía, Morente, Antonio Meirena o Naranjito o Fosforito y eso era difícil, yo no, no he practicado el compadreo con los artistas, no me he ido de veraneo al chalet de ningún artista, cosa que ha pasado y no vamos a entrar en eso, he intentado ser independiente, ser una persona libre, tampoco he militado en ningún movimiento porque yo he sido muy morentista pero también he sido muy de Fosforito y muy de Meneses y muy de Pancequito y yo no soy, no he militado en el mayerismo que esa era una línea roja, cuando vivía Antonio Meirena no podías hablar nada feo de Antonio Meirena ni del mayerismo porque él era un fenomenal cantador, un gran maestro y un hombre que nos enseñó muchísimo a todos pero el mayerismo ha sido nefasto en la historia del flamenco y todavía sigue ahí dando coletazo y se ha convertido como en una secta de los tácticos. Es una especie de dictadura en cubierta, una especie de dictadura. De hecho, cuando murió Antonio Meirena pasó un poco como cuando murió Franco y no que yo compare a Mario Meirena. Sí, sí, que se airearon las estancias. Exactamente, entonces hubo ahí como una libertad y aparecía entonces con fuerza Morente, Le Briano, Camarón pero cuando vivía Antonio Meirena los cantadores le llevaban sus maquetas antes de grabar el disco a ver si lo aprobaba o no y Antonio decía eso no lo va a desagarrar, eso es muy de los gachos y tal y entonces no lo grababan. Te podía decir 8 o 10 nombres, ¿no? Que precisamente una de las veces que yo estuve con Antonio llegó un cantador de cierto renombre que todavía vive a llevarle la maqueta y yo tuve que esperar que Antonio escuchara la maqueta me fui a tomar café y cuando volví dice sí, es que ha grabado le he dicho que ahí había dos cosas que no las grabás que las quite porque eso no eso es eso es de los payos eso no tiene eso lo he vivido yo. Y lo digo aquí en medio público porque es verdad. Entonces Antonio controlaba pero controlaba y él con el tema del cante gitano andaluz de la razón incorpórea no sé cuánto y después cuando fallece Antonio Meirena hay como un aire nuevo de libertad, ¿no? Y entonces dice ese cambio no ha sido bueno. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que después de la muerte de Antonio Meirena el flamenco ha vivido momentos muy importantes y se creó la Bienal de Flamenco y el Festival de Jerez y los grandes festivales internacionales y se han grabado muchísimas cosas y se han hecho películas o sea que es que parecía que si se moría Antonio Meirena esto se iba a acabar. Yo recuerdo que en el entierro de Antonio Meirena que yo estuve en el año 63 en un bar de Meirena había muchos flamencólogos importantes llorando diciendo que ¿sabes? Se avecinaba el desastre el caos ¿sabes? Que esto iba a ser peor el apocalipsis que esto iba a ser peor que la ópera flamenca y yo ya que tenía yo 20 años ya decía bueno, esto no puede ser o sea, ha muerto Antonio Meirena murió Silverio y no pasa nada murió Chacón y no pasa nada murió la niña y no pasa nada murió Marxena y no pasa nada muere Antonio Meirena y se acaba todo esto quién coño se lo cree, ¿no? me hizo nada estaba allí pero llorando llorando abrazado cuando llegaba uno se abrazaba que desastre esto no sé lo que va a pasar ahora con el cante pues no pasa nada y ahora hay otros 10 cantadores muy buenos y dentro de 50 años pues va a haber cantadores el flamenco lo que va a ver es mudando la piel ¿vale? a lo largo de la historia muda la piel pero ni ha desaparecido ni va a desaparecer quizás se hemos en falta las 40 figuras que había en el cante cuando yo empecé a acercarme a los festivales ¿no? exacto oye el en aquella época cuando muere Mairena había más o menos críticos que ahora yo imagino que más pero no lo sé te lo pregunto no al contrario había menos había menos sí había menos porque entonces había un crítico en ABC un crítico en el correo un crítico en Radio Nacional en la COPE lo que era Radio Vida entonces por allí estaban Romualdo Molina después Miguel Acal José Antonio Blasque en ABC José Luis Montoya en Radio Nacional y hoy hoy hay exceso de críticos porque hoy todo el que tiene un perfil en Facebook es crítico pero me he expresado mal Manuel me he expresado mal ahora hay gente que tiene un portal y que escribe pero yo que digo que ejercen la crítica es decir que se mojen que vayan a un espectáculo y digan esto no me gusta o esto está bien pero este tío no toca tanto o este tal no me refiero a eso gente que ejerza la crítica antes había más o menos que ahora vale pues yo creo que sigo diciendo que había más porque hay más medios porque hay más medios entonces en Sevilla había dos periódicos y dos emisoras de radio y tenían su especialista algunos no eran críticos algunos eran pero que hicieran la crítica en Sevilla había dos y hoy hay hoy hay más gente hay más gente ¿por qué? porque hay portales de flamenco porque hay blog cada uno pero los periódicos de Sevilla a veces tienen su crítico Día de Sevilla tiene su crítico que está Verjillo y hoy hay más medios hay emisoras locales hay emisoras de radio en internet hoy hay más críticos y después están los que se hacen su blog y se van a los teatros se acreditan y se convierten en críticos de flamenco ¿no? pero la crítica antes tenía más peso más peso que hoy sí bastante más peso o sea si Miguel Acal iba a un festival y ponía el festival a París el festival tenía un problema me recuerda como cuando en Nueva York se inaugura una exposición de pintura llegan los críticos en coches de lujo invitados por la galería y como diga que ese pintor es un pestiño arruina la exposición ¿sabes? pero hoy un crítico de flamenco no tiene fuerza te lo digo por mí mismo porque algunos creen que si yo digo que Rafael Fernández es un genio le hago un favor no ni lo voy a decir porque no lo pienso pero que hoy un crítico creo que no tiene fuerza a pesar de que pueda tener miles de visitas porque las críticas de flamenco siempre tienen miles de visitas y hoy se mide todo por ahí hoy si tienes visitas vale y si no tienes visitas pues no vale te pagan en función de si tienes más o menos repercusión en las redes sociales y hoy hay el crítico crítico se está perdiendo hoy hay un crítico fan exacto un crítico que va a lucirse y a que el cantador le diga en las redes sociales que es la mejor crítica que ha hecho en su vida pero críticos que se mojen de verdad y que les importe un pimiento si el artista se molesta o no hay muy poco ahí no voy a dar nombre por compañerismo pero yo realmente leo a uno o dos leo muy poca crítica porque me pongo mal claro mira has dado también en unas cosas que claro hoy en día parece que vale el que tiene muchos followers el que tiene muchos seguidores el que tiene mucha repercusión en redes sociales bueno es que eso no solo pasa en la crítica es que eso pasa en los mismos artistas hasta el punto que estamos viendo cómo se programa aquello que tiene mucha repercusión en redes dando por hecho que es bueno a mí esto me parece gravísimo porque no sé quién le puede poner el cascabel al gato es decir hemos llegado a una a una situación que puede ser perfectamente que dentro de 200 años llegue un Manuel Borges de turno se ponga a mirar en la hemeroteca a rebuscar como ratón de biblioteca y diga ah pues mira hace 200 años se programaron a estos porque esto esta o esto o esta persona era debía ser la mejor porque está en todos los sitios y va a dar la sensación de que la época esa está marcada por esos artistas que en muchos casos como digo son aquellos que tienen más repercusión en redes pero que que su calidad no es que sea dudosa es que el resto de los compañeros saben a ciencia cierta que no es tal esto esto soy yo o se percibe también por ahí no no estoy totalmente de acuerdo mira yo alguna vez he pensado cuando buscamos en la hemeroteca sobre Chacón sobre Manuel Torres sobre la niña de los peines al principio digo oye no había no había críticas negativas o sea nadie puso a parir a Manuel Torres en un pero es que cuando tú ves las fotos de Manuel Torres y que me día unos 80 y que si los galgos y como era de salvaje ¿no? el salvaje en algún sentido bueno ¿quién era capaz de decirle a Manuel Torres que desafinaba o que se cruzaba o da entonces van siempre a decir no tenía sus días alguna vez se le iba a la cabeza no sé cuánto o sea entonces era una crítica bastante elogiosa me llama la atención por ejemplo que a la niña de los peines casi siempre resaltaran que no era guapa ¿vale? entonces por lo visto en esa época había que había que ser una belleza había que ser pastora imperio y había una cantaura que no era o sea la moreno la moreno de Jerez por lo visto no era una mujer muy favorecida y entonces casi siempre que alguien me habla de la moreno algunos cantadores antiguos que yo he hablado casi siempre resaltaban que no era una mujer guapa y bueno ¿y eso qué tiene que ver? eso es una mujer que andaba por la Alameda y no sé cuánto bueno esa mujer fue un genio del cante hay un solo cante de ella que se escucha muy mal y no hay un eco ni un metal como el de la moreno y hoy hay artistas que yo creo que son mediocres y sin embargo están trabajando por todas partes y se lo montan muy bien en las redes sociales y ponen la agenda mi agenda para agosto y ponen 28 cosas o sea trabajan todos los días y digo bueno y después hay artistas importantísimos que no se mueven que no saben ni lo que es Facebook y están en su casa y no los llaman ¿no? entonces hoy el artista se tiene que vender el mismo el mismo o sea si tú entras en la página de Antonio Rey que a mí me parece uno de los fenómenos de este tiempo y muy inteligente se vende muy bien hace conexiones en directo va saludando mira oye por aquí anda Manuel Borgo por ejemplo que alguno ha entrado Israel Fernández está bien se está vendiendo bien tiene una persona detrás que lo está vendiendo bien sin ser un genio ahora mismo está en todas partes y después hay artistas porque no sabía venderse nunca antiguamente pasaba antiguamente había artistas que se llevaban muy bien con los críticos y aparecía un disco aparecía una entrevista en todos los periódicos de su villa y otros a lo mejor que había sacado un disco en Lebrija y no se enteraba nadie entonces los artistas siempre han manejado muy bien eso históricamente o sea la niña de las peines lo supo manejar Chacón lo supo Chacón tú ves las entrevistas que le hicieron y todo Chacón se quitaban el sombrero todos con él que hubo nacido la gran figura el gran innovador del cante flamenco de todos los tiempos y cuando se murió fue despedido con honores de un rey sí, sí totalmente es el hierro y estaba con la Sao Madrid siempre han manejado muy bien y había artistas por ejemplo Enrique Morente se le daba muy mal eso se le daba muy mal eso de las redes sociales de los críticos Camarón igual Camarón es que era un genio y no le hacía falta promoción ninguna pero después había otros artistas que han manejado muy bien por ejemplo Fosforito tienen una relación magnífica con los genticos siempre la ha tenido había algunos que le han dado que le han dado caña yo mismo alguna vez en un artículo lo invité a que se fuera porque porque iba iba dando sablazos cuando perdió las facultades y entonces él me llamó y a lo mejor ve esto y no sé si le gustara me llamó y me dijo Manuel no me voy a ir porque tú me lo pidas yo voy a ir bueno pues no me parece mal es decir no creo que se mosqué claro somos muy amigos yo soy un gran admirador de él me llamó y me dijo porque yo le hice un titular maestro hay que irse ¿por qué? porque siempre decía es que tengo problemas de alergia es que estoy resfriado y claro eso ya la gente no se lo tragaba usted tiene un problema de facultades de voz casi siempre lo tuvo y ese hombre se daba puñetazos en la cara para que le saliera la voz yo sufría muchísimo entonces me llamó y me dijo oye mira yo voy a irme del cante cuando yo quiera y yo me parece mal que que insistas en eso porque además tú no conoces mis problemas y todos tenemos problemas y necesitamos estar en el escenario porque tenemos que buscarnos la vida ¿no? y entonces bueno yo ahí quizás nació ya una amistad más fuerte con Fafurito yo le pedí disculpas y nunca más volví a decirle que se tenía que ir está pasando con Carmen Linares Carmen Linares va dando petardazos por los teatros y ya tendría que haber dicho yo ya no estoy con facultades como para estar a la altura que tiene que estar un artista pero ella no piensa y dice bueno pues me parece muy bien yo nunca le he dicho a Carmen Linares que se vaya lo que sí es que le he indicado que ha venido a Sevilla a la Bienal y se ha traído a Tomasito y le ha dado 30 minutos de protagonismo en un espectáculo de hora y cuarto para que le salve el espectáculo y entonces eso sí se lo dije y desde entonces no nos hablamos porque los críticos aceptan muy mal siempre ese tipo de cosas un cantador mira un futbolista cuando un extremo con 20 años se le va a 3 veces ya tiene que pensar en retirarse y un cantador cuando no puede dar los 20 reales del duro que se suele decir por aquí pues tiene que pensar en irse lo que hizo Antonio Mairena que se fue pero no se fue un poco como el fandango de Paco Isidro me voy no me voy aunque me voy no me ausento Antonio Mairena se retiró de la batalla de los festivales porque iban a por él Le Brijano Meneses su propio hermano Manolo Fonforito entonces se retiró y ahora lo llamaba una peña cobraba medio millón de mesetas vivía estupendamente porque Antonio ha sido quizás el único artista que ha terminado con dinero porque le tocó la lotería le tocaba le tocaba en el año 55 medio millón de mesetas más o menos en la época medio millón de mesetas sí en el año 55 en España medio millón de mesetas era como si hoy te tocaran dos o tres millones de euros y eso es lo que le permitió a Antonio Mairena dedicarse de lleno al cante hasta entonces no se había dedicado de lleno al cante vivía de otras cosas también y le permitió hacer su antología y dedicarse más a la investigación y su libro con Ricardo Molina entonces fue otro yo creo que Antonio Mairena fue ahora que me estás hablando de eso el que mejor supo manejar a los críticos los críticos le tenían un respeto a Antonio Mairena y eran mairenistas o sea Miguel Acá era un crítico mairenista a la vista está lo que me has dicho de lo que pasó en su entierro sí 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 y después pues casi todos los críticos eran mairenistas yo cuando Antonio Mairena murió yo no era crítico todavía yo era presidente de una peña y era un chaval joven y empecé a colaborar en Antena 3 en Antena 3 de radio o sea yo estaba empezando porque cuando me dicen hombre es que tú criticas a Antonio Mairena porque Antonio Mairena a ti como crítico nunca te hizo cuenta digo perdona es que cuando Antonio Mairena murió yo no era crítico no había hecho nunca ni un artículo no era crítico y Antonio Mairena supo manejar perfectamente casi todos los críticos eran del corte de Antonio Mairena y le rendían preitesía y le llevaban las críticas a Antonio las leía y si no le gustaba no las publicaban yo tengo una teoría Manuel y dime y dime si estoy equivocado y es que creo que en España a los artistas no solo a los flamencos en general a los artistas no se puede escribir demasiado de ellos y me explico me explico en Estados Unidos por ejemplo un artista tipo uno de los miembros de los Rolling Stones pues como por ejemplo Keith Richards Keith Richards es una celebridad es un guitarrista y todo el mundo sabe lo que hay más allá del artista es decir que si tiene este vicio o el otro que si hace esto o el otro y frente a lo que se podría pensar eso le hace aún más grande porque mucha gente conoce todas las circunstancias que rodean a esa persona y que ha llegado donde ha llegado tú me decías antes que Antonio Mairena cambia su vida de plano en el momento en el que tiene un poder adquisitivo tal que le permite vivir de aquello a lo que consagra su vida que es el cante y eso cambia el flamenco pero claro si nosotros no contamos esto no podemos entender por qué pasó esto es decir es una circunstancia azarosa que cambia la historia del flamenco entonces muchas veces a los artistas se habla de un artista que es especial cuando a lo mejor se quiere decir que tiene un problema mental otro que es otro que tiene una especial sensibilidad y que bueno esto no lo ha hecho y a lo mejor lo que se quiere decir es que ha roto un espectáculo porque estaba en una relación sentimental con otra persona de su compañía y ya ha tenido que dejarlo y se cuentan eufemismos y rodeos para entender algo que es una cosa muy prosaica una cosa muy entendible lo que quiero decir con esto es que si contásemos las circunstancias de los artistas y de lo que rodea a la persona a lo mejor entenderíamos mejor incluso la historia del flamenco pero creo que eso es políticamente incorrecto y no sé si estás de acuerdo o no conmigo si estoy totalmente de acuerdo y yo precisamente soy de los que quizás de los que más ha escrito de los artistas de la vida de los artistas de lo que han pensado los artistas todos mis libros menos uno que es una novelita mía de la infancia y otro que es de Copa la Flamenca todos son biografías Fernando de Triana Carbonellillo Escasena La niña de los peinos Exactamente Y ahí sigo y ahora tengo ahí un proyecto de 50 biografías del siglo XIX o sea que es un proyecto gordo y entonces mira mira el yo hablando de Antónoma y Elena cuando Antónoma y Elena le dan la llave la llave del cante que eso ha dolido pero yo me dedico a la investigación Claro Tengo cuando murió Amor Rodríguez Rey su archivo me lo quedé yo y ahí venían un montón de cartas que hablaban del concurso de la llave y cartas con Ricardo Molina y todo eso entonces la llave de Antónoma y Elena fue un regalo o sea Ricardo Molina eligió a Antónoma y Elena para darle la llave del cante de eso estaban escribiendo un libro de flamenco Mundo y Forma del cante flamenco que salió meses después o sea lo tenían preparado a Ricardo le interesaba que Antónoma se llevara la llave para convertirse en figura y que el libro tuviera una repercusión y además escribió en la revista del occidente que era lo máximo en cuanto a cultura en España Exactamente de hecho en la solapa de Mundo y Forma del cante flamenco esto es un dato curioso nadie ha escrito nunca sobre eso aparece hablan de Antónoma y Elena el cantador no profesional o sea que Antónoma y Elena hasta que no gana la llave no vivía exclusivamente del cante cuando le toca esa cantidad de dinero y él decide ya no cantar para bailar dedicarse a cantar entonces podía permitirse decir bueno pues yo yo soy rico ahora mismo ¿vale? y como además fue un hombre que fue aunque fue generoso con su familia con sus amigos pero fue un hombre que miró por el dinero otro Marcena ya claro cogía un millón de pesetas y al año siguiente no tenía un duro horrible o Juanito Valderrama por su vida su vida de buenos coches de chalet de finca de finca que le gustaba vivir bien como es lógico y Antónoma y Elena él se fijó el tema de la llave por Ricardo y cuando la niña de los peines se enteró que le iban a dar la llave a Antónoma y Elena y que habían preparado un concurso a mañana ella le dijo a Pepe Pinto y yo lo sé por la hermana de Pepe Pinto y por la hija de la niña de los peines por la dos él le dijo a Pepe Pinto apúntame al concurso de Córdoba que le voy a disputar la llave a mi primo y sabe lo que hicieron para quitarles esa idea de la cabeza porque ya estaba dada la llave le organizan un homenaje meses antes de la llave en Córdoba un homenaje nacional que era la primera vez que se le hacía un homenaje nacional de esa importancia a un artista ¿para qué le hicieron ese homenaje? para que dejara el tema de la llave tranquilo porque la llave se le iba a dar el mismo Antonio Meirena debió de decir no Ricardo la llave se la damos a mi prima pastora que es la más grande de todos los tiempos y es una mujer que ya no canta y que hay que darle un reconocimiento ahí Antonio Meirena se hubiera cubierto de gloria no hubiera quedado en la historia como ha quedado porque sin la llave Antonio Meirena se hubiera ido perdiendo y mira que era un gran cantador pero claro pero no era Caracol no era Marcena no era Verdadama entonces ¿quién entiende que en el año 62 se le dé la llave a un cantaor como Antonio Meirena que no era ni siquiera una primera figura estando ahí la niña de los peines estando Marcena estando Manolo Caracol o Juanito Valderrama que se diga lo que se diga eran aparte de genios eran grandes maestros del cante que se acabaron Valderrama nunca se le olvidó cantar bien porque era un maestro cantando todo era un cantador larguísimo y bueno entonces yo por contar esa historia que la tengo perfectamente documentada con documentos muy importantes pues porque hasta las bases las hizo Antonio Meirena sí, sí, sí fue un concurso a medida sí, él dice hay que hacer los cantos de los cantos de los cantos de los cantos de los ¿quién conocía eso? él que era un cantador muy aficionado y conocía esos cantos estudiaba oye el canto de los el canto de el canto de Paco Llu Valderrama o Manolo Caracol no pensaron tanto en eso entonces Ricardo y él hicieron unas bases después inventaron lo de las pruebas selectivas que no hubo tales pruebas selectivas o sea no hubo nada sino que decidieron dárselo todos los cantadores los demás Foforito Juan Barea el el Chocolate iban cobrando a Chocolate lo mandó a Pulpón lo obligó a ir a participar yo no voy porque eso se lo va a dar António Merena que yo lo sé no no tú te vas para allá que tú vas cobrando y tú vas donde yo te digo Chocolate lo obligaron a participar bueno por eso no se puede contar y es bueno contarlo la historia se tiene que saber es bueno pero es que además se tiene que demostrar claro exactamente y yo soy de la opinión de que al contrario de lo que se pueda pensar eso engrandece al artista claro yo te voy a poner un ejemplo y bueno yo también me voy a mojar hay una biografía de Camarón que escribió Paco Perejil que se llama El dolor de un príncipe en la que se cuenta con pelos y señales el día a día y la cruda realidad del maestro José Monge Cruz Camarón de la Hélix yo no sé cómo ese libro no me puedo explicar cómo ese libro no lo secuestraron o no lo vetaron porque es y es una de las biografías de los artistas de la actualidad en el que mejor se conoce el día a día de los flamencos vamos que tú ves ese libro y dices Kurt Cobain el líder de Nismana era un gracioso al lado de Camarón era un gracioso pero antes al contrario de lo que a mí me provoca ese libro es que yo al final digo joder si es que Camarón cómo podía ser es que es mi héroe cómo podía cantar como cantaba con lo que había ahí alrededor de él y con lo que vivía ese hombre es decir que esa es una biografía que engrandece más aún la música y el legado artístico de un artista que por otro lado vivía en otros momentos como un verdadero infierno de vida pues ese tipo de cosas creo que genera ficción genera ficción es mi opinión y por eso muchas veces creo que los artistas son muy melindrosos en lo que se dice de ellos pero si fuesen por supuesto hay que decirlo todo bien pero si se contasen las cosas bien dichas y de una manera profesional se podría hacer gran pedagogía del arte flamenco en mi opinión si yo creo que si que la mira la historia del flamenco no está escrita todavía la historia del flamenco es increíble la música clásica el jazz la ópera todo está súper contado la pintura la poesía en la historia del flamenco o sea Manolo Caracol no tiene todavía una biografía hubo una de Katy León que pasó sin pena ni gloria pero la de Blas Vega se quedó en parte porque yo no paraba de sacar cosas del planeta de no sé cuánto y Blas Vega me decía el pobre Manuel si sigue sacando cosas no voy a terminar porque él sabía que se estaba muriendo no voy a terminar la biografía de Caracol y bueno yo qué sé le he sacado el planeta después lo de Rafael Ortega que era bisnieto del planeta claro a él le he desmontado un poco el libro y tenía que tenía que reescribirlo entonces hay una cantidad de figuras enormes del siglo XIX que no han sido biografiadas hasta que yo lo empecé a investigar a fondo no se sabía ni quiénes eran quién sabía algo del planeta quién sabía quién era Tomás el Nitro o Curro Dulce o Elfillo ahora ya pues el este muchacho de Morón es una biografía magnífica yo recuerdo que António Mairena no sabía nada de esa figura de hecho él decía que el planeta era de Triana y nunca salió de Triana bueno ni vivió en Triana si quiere o sea fue dos veces de visita a un bautizo y a la fiesta de Estebanes porque Estebanes era su vecino y lo invitaría ¿no? porque eran vecinos esto lo descubrí también cuando hablaba del planeta vivían vivían casi en la misma calle ¿no? Esteban es la Alameda y esto es la calle de San Juan y entonces claro todo sí que contarlo ahora ahora yo voy a escribir una colección de 50 biografías del siglo XIX que se dice pronto desde el planeta a Vallejo libros no un colecillo libros libros de bolsillo es una super colección que estamos ahí a ver si lo podemos llevar a buen puerto cuando se publique eso si me da tiempo entonces iba a estar escrita la historia del cante por lo menos yo voy a empezar por los pioneros del cante florento ¿vale? después entrar pioneros de la guitarra y pioneros del baile todo ese material lo tengo ya son 40 años tengo cerca de 8.000 documentos de todos los artistas del siglo XIX partidas de nacimiento de función registro del cementerio de los padrón de vecinos en fin para ver cuando nace un artista por dónde se mueve por qué se crean las escuelas cantadoras porque yo no he hecho eso antes porque no tenía todo el trabajo de campo terminado ya lo tengo más o menos organizado entonces aquí hemos estado siempre con la tradición oral Antonio Meirena no sé que dio todos los rollos que le metió Guantalega o el canto de mi padre el canto de no sé cuánto la celebridad del loco Mateo la andonda y no sé cuánto entonces Antonio empezó ahí él no investigó nunca nada Antonio Meirena no es que no fue nunca un archivo entonces cuando escribe Mundo y Forma del canto de francos que no lo escribe Antonio Meirena lo escribe Ricardo Molina Antonio Meirena lo asesora lo mismo que Juanelo de Jerez asesoró a Demófilo y le metió todas las bacalas que le quiso meter porque claro cuando Demófilo le preguntaba quién cantaba en Utrera pues quién va a cantar los gitanos de Utrera y tal los gitanos de Jerez porque Juanelo era gitano suegro de Junquera suegro de Juan Junquera y entonces resulta que todo los mejores cantadores gitanos los estilos creados por los gitanos y tal y Ricardo Molina cometió ese error de dejarse asesorar solo por Antonio Meirena podía haber hablado con Marcena con Valderrama con Foforito con Juan Barea con Bernardo el de los Lobitos con Ergallina con Pericón con Aurelio no entonces lo que Antonio Meirena decía sí, sí lo que antes es Joaquín de la Paula el loco Mateo el más rurro no sé cuánto por eso el mundo y forma del cante flamenco se ha caído lo mismo que hoy se cae en las redes Facebook o Twitter se cayó se cayó ¿por qué? porque por su propio peso porque no fue un libro producto de la investigación y claro no era ningún libro lo escribió un buen escritor y un gran poeta como fue Ricardo Molina nunca fue un gran experto en flamenco y Antonio Meirena fue muy tendencioso y entonces hicieron un libro que en su momento fue la Biblia efectivamente porque era un estudio un estudio completo lo que pasa es que cuando empezaron Otis Nuevo José Gelardo Eugenio Cobo Duplas Vega y empezamos a investigar ya después algunos pues eso se ha ido desmontando hoy ese libro habría que reeditarlo con un apéndice y desmentir un montón de cosas olvidarnos para siempre dejarlo ahí fue el testimonio de una época y ya está sin embargo hay libros que ganan con el tiempo el libro de Fernando lo de Adriana es un libro que tú lo ves y siempre yo lo veo casi todos los días ese libro siempre se ha guardado nuevo a la biografía a la fotografía lo hizo un cantador que apenas sabía escribir y que escribió su memoria un poco su memoria después el libro de Rafael Pareja esos libros tienen esos libros tienen mucha importancia y hoy se deberían de hacer más los cantadores por ejemplo los poporitos no tendrían que irse sin dejar escrito un libro él contando sus recuerdos estoy de acuerdo estoy de acuerdo y yo siempre animo a los artistas a que lo digan es que ayuda mucho imagínate si lo llega a hacer lo mismo que hizo Fernando lo llega a hacer Silverio y deja un libro con su recuerdo o lo llega a hacer Chacón o Marchena Manuel Vallejo no contó nada de su vida no se sabe nada no tiene todavía ni una biografía Manuel Vallejo y es que además llama la atención que nadie les animara a ello claro bueno de la niña a los peines tuvo que llegar uno de Aral que ni siquiera había estudiado periodismo y hacerle un libro porque todos los que se sentaban con ella en la mesa a tomarse una comida aguardiente y a charlar y a reírse ninguno fue capaz de ponerle una grabadora de ser pastora vamos a escribir tu memoria me parece increíble y cuando yo escribí ese libro que por cierto fue premiado como mejor libro del año en lo de Flamenco hoy un crítico muy importante de aquella época me dijo Miguel Alcal le regaló el libro me dijo Manuel te felicito el libro está muy bien escrito lo que pasa es que no eras tú la persona a indicar que tenías que escribir de pastora y por qué no lo escribiste tú que tú la conociste y tú te emborrachaste muchas veces según tú con pastora que además no bebía pero bueno todo el mundo se emborrachó con pastora pero no bebía hasta Lorca hasta Lorca dijo y pastora cogió un vaso de castalla y se lo echó por la garganta y le abrazó la garganta y la hija me dijo si mi madre no bebió nunca nada nada como si iba a beber mi madre se enfadó cuando Lorca escribió eso del vaso de castalla un vaso de castalla es efectivamente eso me lo dijo también Meneses que en paz descanse cuando hacía eso cantaba mucho mejor eso me lo dijo está grabado en una entrevista que dice Meneses entonces entonces claro yo creo que por eso yo me dedico a la investigación que nació como una curiosidad yo tenía curiosidad por saber quién era Silverio cuando hablaba en los libros y quién era el loco Mateo y quién era Joaquín de la Paula y tal y esa curiosidad es lo que me llevó a tener 11 o 12 biografías los clásicos del flamico que hicieron el correo que van 50 biografías ahora estoy bueno yo he biografiado ya a cientos de artistas a casi todos los antiguos no es que no me interese lo de hoy sino que yo creo que donde había que trabajar es en rescatar lo más antiguo porque es lo que se va perdiendo entonces hoy cuando me dice ayer alguien dijo a ver cuando los plumillas del flamico así de manera despectiva escriben sobre los tablados y entonces digo bueno los tablados los tenemos ahí están súper documentados eran empresas que se montaron te vas a a los archivos y está todo ahí te vas a la prensa y ves lo del corrado de la moradía lo del duende de gitanillo y pastor imperio pero había que saber quién era el planeta cómo empezó esto quién era Paco el barbero quién quién era la malena y la macarrona ¿por qué? porque ellos fueron los creadores de esto se murieron a la miseria mira el trabajo que yo he hecho llegué a la conclusión de que ni un artista ni uno del siglo XIX tuvo nunca casa propia muy poquito firmaban el padrón porque eran analfabetos y ninguno fue enterrado en primera categoría todos fueron enterrados en tercera categoría con caja o sin caja o en fosas comunes esos son los que crearon al flamenco y entonces yo me dedico a ellos porque ellos se lo ganaron ellos son los que han creado este arte no nos podemos ir al siglo XIV o siglo XV que aquí vamos a terminar vamos a terminar en las cuevas con los primates no, no el flamenco en finales de 18 y principios de 19 ahí empieza a surgir lo que es el flamenco y todas esas figuras estaban olvidadas totalmente ¿por qué fue importante el trabajo de investigación del planeta? que me costó muchos miles de euros a ver quién era primero era el tatarabuelo de Caracol que no lo creían Ricardo Bolinante no me llena es un invento de Manolo Caracol para darse importancia primero un gitano nunca se inventa que tiene un abuelo o un bisabuelo no se pone un bisabuelo falso por presumir ni reniega tampoco de su familia como algunos han renegado de la suya entonces yo sí creía a Manolo Caracol cuando dijo yo soy tataranieto del planeta ¿vale? y yo que hice buscar la partida de nacimiento de Caracol ver a sus abuelos sus padres sus abuelos y después buscar la partida de nacimiento de sus padres de sus abuelos y ya en los abuelos ya venía el nombre de Antonio Mujer Rivero de Cádiz ese es el planeta ahora había que demostrar que no solo era el tatarabuelo de Caracol sino que era el planeta y entonces pues buscando por los padrones encontré que un hijo del planeta muerto del planeta se pone Francisco Monge Planeta porque el que hizo el padrón no sabía el segundo pedido que era Vara y entonces claro después ahí por casualidad aparece Lázaro Quintana que no se sabía quién era exactamente aquí está Lázaro Quintana era Lázaro Quintana monje era sobrino del planeta hijo de su hermana Dolores y después Rafael Ortega quién era pues bisnieto del planeta Enrique Almendro Rita Ortega bisnieto del planeta entonces lo digo con falsa humildad eso fue una revolución esa investigación porque abrió un poco hay que irse Silverio la figura más importante de la historia del flamenco para mí se sabía muy poco hasta que nos llega a Bolas Vega y le hace una biografía y ahora ya tiene otra más reciente buenísima realmente era un desconocido no tiene ni una placa en la casa donde nació en la alfalfa bueno cuando fue el padre del flamenco no el que inventó el flamenco pero el que inventó el flamenco prácticamente sí porque cuando él viene de América el flamenco ya estaba en los cafés cantantes Silverio antes de ir a América que son datos importantes ya era cantador por eso cuando viene de América se habla del regreso del célebre Silverio porque era célebre no era bandolero ni era torero un picado de toro muy malo que se enroló era porque cuando se fue a América ya era Silverio y entonces cuando llega a Cádiz le dice una gitana vieja que sería María Borrico seguramente le dice ese cante no lo puede hacer nada más que Silverio usted es Silverio porque llegó con las barbas y venían desconocidos tuvo siete años nada más en América pero cambió bastante entonces eso hay que escribirlo porque si no estamos engañando a la gente exactamente la Junta de Andalucía debería de crear eso es un proyecto que yo tengo un equipo de investigación lo que hicieron en Argentina con el tango había había 30 investigadores pagados por el Estado para que buscaran todo lo que hubiera sobre el tango y eso estaba después digitalizado y al servicio de todos los estudiosos del mundo eso se debería hacer en el suelo y que 8 o 10 investigadores que nos encargáramos de buscar todo ese material lo que yo tengo yo tengo el mejor archivo del mundo yo con mi propio dinero con mis propios medios yo he manejado un millón de documentos para quedarme con 7.600 más o menos eso tendría que estar todo digitalizado exactamente al alcance porque un día a mí se me va un disco duro se me quema y se pierde todo pero yo llevo 40 años buscando esos datos haz copias de seguridad haz copias de seguridad como pueda no tengo pero alguna vez me he llevado algunas eso que se me ha ido porque yo no entiendo mucho de informática entonces oye ¿cuánto costaría tener a 6 investigadores a sueldo y que se dediquen durante un tiempo a investigar eso ¿cuánto costaría? si le dan le han dado 2 millones de euros a la fundación para conducir para un homenaje en Nueva York para conducir ¿tú sabes cuánto qué se haría con 2 millones de euros en la investigación? pues contaríamos bueno decenas y decenas de miles de documentos y contaríamos gente bien como Ramón Solé como Faustino como como todo Barberana Javier Osuna hay un montón de investigadores muy buenos pero hay que ponerlos hay que ponerlos a trabajar si yo tuviera dinero si yo fuera millonario me tocara la lotería del niño como Antonio Mairena yo creaba ese equipo de investigación y esto que vale 2 millones de euros pues vamos a estar trabajando 5 años en esto ¿cómo? porque realmente es que no se sabe casi nada de la historia del flamenco hay artistas de los que no se sabe todavía nada yo ya no publico tanto porque entonces cuando haga el libro no va a tener sentido pero tengo una va a haber una cantidad de sorpresas si hago la colección esa de sorpresas en la historia del flamenco increíble porque porque hubo yo estoy biografiando a 500 artistas del siglo XIX a todos a todos los que nacieron en el siglo XIX y cuando llegaron a Sevilla en qué café cantante hasta cuándo vivieron porque es importante saber hasta cuándo vivió el planeta ¿no? resulta que aquí casi todo el mundo conocía el planeta pero yo te quiero preguntar Manuel ¿existe un interés en todo esto de que no se sepa realmente la historia del flamenco y de que sigamos viviendo en una nebulosa y en una en una especie de vacío para poder seguir creando o imaginando leyendas? te lo pregunto porque a lo mejor es que existe alguna hay algún sector algún gremio alguna parte del flamenco que esté interesada en eso sí mira hay hay cierto miedo a que se investigue más de la cuenta y sobre todo por parte del gitanismo ¿vale? entonces esto de que el flamenco es un arte gitano y no sé cuánto yo no entiendo el flamenco sin los gitanos no lo entiendo porque un cantador me parece que fue Carlitos Sánchez que dijo un día en un informativo los gitanos no han aportado nada al flamenco o algo así y yo me llevé las manos a la cabeza y yo no se puede decir eso otra cosa es que el flamenco no sea un arte creado 100% por los gitanos pero sin los gitanos el flamenco la música el canto andaluz sería de otra manera antes de que de que llegaran los gitanos a Andalucía ya escribíamos aquí las leyes en verso y las bailarinas hace dos mil años iban a Roma como Teletusa y ya Andalucía tenía fama de bailadores de bailaoras de músicos y de instrumentistas y todas esas cosas y de poetas y de cantatores entonces yo eso nunca me lo creí y no pasa nada en todo caso es el gitano andaluz un gitano de Francia ahora hay algunos gitanos de Francia que cantan pero realmente es un arte andaluz y cuando surge el flamenco los gitanos llevaban a la esquilla cuatro o cinco siglos entonces o sea Paco Lalu era tan andaluz como yo o de donde venía mi familia porque si yo tiro si tiro para atrás a lo mejor vengo de Francia exactamente por el apellido Borque cualquiera sabe de donde venga yo o de Rusia entonces es un arte donde los gitanos han jugado un papel importantísimo era a lo mejor el adobo que le hacía falta al folclore andaluz para que surgiera algo como el flamenco pero hay que poner las cosas los puntos sobre las giles porque por ejemplo yo me acuerdo cuando se quería obligar los gitanos querían obligar a Junta Andalucía a tener un documento que se dijera que el flamenco era un arte de los gitanos y yo me puse en contra de eso porque digo bueno vale primero que le hagan ese papel y después que hagamos otro donde oye Paco, Lucía, Silberio, Chacón, Fonforito Manolo Sanlúcar que es sin audio algo impuesto entonces y ya después de ir el nombre queremos que se reconozca el papel eso sí pero es que no hace falta ¿quién no reconoce el papel de los gitanos? es como cuando se dice hay que reconocer el papel de la mujer en el flamenco ¿cuándo no se ha reconocido? si hace más de 100 años ya se hablaba de la soleada de la sendeta la malagueña de la trini la soleada de la andonda el cante de Teresita de la masantini eran mujeres y eso era una manera no solo de reconocerlas como cantadoras sino como creadoras lo mismo existe el cante de Joaquín de la Paula que el cante de la andonda entonces siempre la mujer ha estado ahí y ha jugado un papel importante del flamenco ¿qué pasa? que se quería montar un silenquito y entonces ahora con todas las letras tú llegas a la Junta de Andalucía y presentas un proyecto para hacerle una semana de estudio flamenco a Marcena no te echan ni cuenta que sea la niña de los peines te dan lo que tú lo que tú pidas que sea la paquera te dan lo que tú pidas un documental a Fernanda y Bernarda hay dinero un documental a Silverio ni un duro ¿eso es así? porque yo le dedico 24 horas al flamenco yo estoy bien me pasa como chocolate chocolate decía Manuel yo estoy durmiendo y estoy dándole vuelta ahí una seguidilla una seguidilla hasta por la mañana sin dormir a mí me pasa igual yo me acuesto agotado con los ojos que no los puedo ni abrir de tanto ordenador y empiezo a darle vuelta a cosas y se me ocurren cosas y digo oye pues yo no digo oye pues voy a buscar voy a buscar esto esto es una cosa una cosa de loco pero hace falta que el Estado se implique hay que hay que hay que poner a los investigadores a trabajar porque si yo te dijera el dinero que yo me he gastado yo me he gastado me he gastado más de la mitad de lo que he ganado en mi vida me he divorciado dos veces porque muy pocas mujeres aguantan a un flamenco habrán aborrecido al flamenco yo me he levantado muchas veces de la cama y mi mujer que he tenido dos grandes mujeres donde va digo es que se me ha ocurrido una cosa estaba liado con el libro de la leña del peine y he puesto el ordenador con los ojos pegados y claro pues yo entonces hombre no solo me he divorciado por eso pero es decir que esto es de loco tienes que estar loco tienes que dedicarle toda una vida yo me he gastado a mí me costó la investigación del planeta a mí de mi bolsillo cinco mil euros yo me iba una semana a un hostal a Málaga para buscar todos los padrones del siglo pues no está siempre en la cartera que era más caro y ahora si me llaman y me dan una conferencia y me dan 300 o 300 euros pues mira pero una al año o dos yo tendría que estar dando conferencias con el material que tengo tendría que estar dando conferencias una o dos todos los meses para que a mí me compensara oye para terminar aparte de este proyectazo que me parece increíble o sea me parece comparable bueno no creo que más que aquella famosa antología de Manuel Manuel Sanlúcar de todos los toques y tal este proyecto tuyo vamos 50 biografías me parece bueno pero aparte de eso me hablaste de tu proyecto más más si se me permite la expresión de andar por casa aquí guijondo ahí en Palomares que tienes que tienes que tienes en la cabeza ahí pues mira guijondo nació porque en Palomares del Río que no es mi pueblo es donde yo me he criado mi pueblo es Aral mi pueblo de nacimiento pues el alcalde Manuel Benjumea me llamó al ayuntamiento para darme las gracias por escribir tanto de Palomares que eso está un libro dedicado a Palomares en fin y entonces dice si alguna vez se te ocurre algo de flamenco pues podemos hacer algo que Palomares no es un pueblo muy identificado con el flamenco no es flamenco y le digo mira pues tengo ahí dos ideas una es hacer un festival de majaras de estos majaras que hay por la calle que baila y que canta y que toca la guitarra con tres cuerdas y que está pues ese festival se puede llamar festival Chalabura con mi web Chalabura exactamente sí pues mira podemos hablarlo podemos hablarlo un día Chalabura Chalabura porque son gente chalao pero que son yo he visto por la calle he ido a Jerez y veo Armú Armú de Jerez bueno tiene un arte y te pega una patada y tiene una gracia eso es una mina pero claro me dijo el alcalde Manuel pero es que juntaba aquí a estar cuatro días con artistas así esto es como se controla y es como y entonces después bueno pero la tengo ahí es una idea que la tengo ahí y después tenía la idea de hacer un festival solo de artistas flamencos extranjeros y resulta que vimos en la tecla le puse un guiri hondo de guiri guiri hondo y resulta que eso se ha convertido en una edición en una marca internacional 90 medios de comunicación se ocuparon de guiri hondo el año pasado 90 televisiones periódicos de toda Europa porque todos en todos los periódicos de Europa decía nace en España no decían para madre nace en España un guiri hondo un festival para los artistas y yo decía coño deberían de nombrar después ya en el texto hablaban de palomares pero nunca dijo nace en palomares pues claro palomares no estaba en el mapa hemos puesto a palomares en el mapa del flamenco pero también de fuera del flamenco tú me decías palomares eso dónde está y es un pueblecito muy pequeño a 10 minutos de Sevilla desde un cerro de palomares se ve triana y no hay allí gusta el mundo del toro la sevillana la semana santa el rocío pero no es un pueblo muy flamenco tuvo su peña y eso pero se cerró y entonces vamos con la segunda edición y hemos consolidado una nueva propuesta que ha tenido fuerza este año va a dedicar a Japón y todo gira en torno a Japón desde el Perón se lo da su área de Japón hasta hasta el último día va a haber una exposición de fotografía de un japonés magnífico mesas redondas conferencias actos dedicados y por supuesto vienen artistas de los cinco continentes japonenses vienen orientales en fin entonces es una idea no tenemos dinero la Junta de Andalucía creo que nos dio 11.000 euros y todavía no ha llegado el dinero o sea estamos ya con la segunda edición pero la ayuda de la todavía no ha llegado yo cuando me enteré que después le habían dado dos millones de euros o casi a un homenaje a Paco de Nueva York que a mí me parece estupendo pero oye pero no desatendamos otras cosas nosotros necesitamos esos 12.000 o 9.000 euros para poder traer a los artistas porque algunos no tenemos que traer de otros países y hoteles y seguros y hay que dar de alta a los artistas en fin muchos libros ese es uno de los proyectos que más feliz me hace porque porque además a mí todo lo que me sale no hay un duro porque ojalá llegara alguien y dijera Manuel aquí hay un millón de euros para que te montes lo que quieras con el flamenco por eso no va a llegar nunca aquí Manuel queremos esto pero no tenemos ni un duro pues hacemos un llamamiento al mecenazgo que bueno el flamenco tiene muchos mecenas a lo mejor es que es una cuestión de que nosotros también demos con la tecla y vamos a intentarlo hacemos un llamamiento con esta entrevista al mecenazgo del flamenco y mira y entonces tenemos no te puedo dar muchos detalles pero queremos este año en Guirijondo queremos batir un récord batir un récord de concentración de guitarristas en homenaje a Paco de Lucía ¿vale? entonces bueno esto es muy interesante porque esta web la ven muchos guitarristas muchísimo bueno pues queremos que el día 3 de mayo que vayan a los baños árabes de Palomar que es un sitio precioso vamos a hacer una super paella y vamos a invitar a algunos guitarristas importantes a que tiren del carro quiero hablar con Vicente Amigo con Antonio Rey con Miguel Ángel Escorté con Tomatito para que para que intentemos llevar a 100 guitarristas en un homenaje a Paco a los años árabes por ser guirijón de un festival de carácter internacional y Paco el guitarrista más internacional de todos los tiempos esa es una idea que la tenemos ahí ya medio medio fraguá y yo me ilusiono con esas cosas a mí lo que me gusta es hacer cosas por el flamenco y algo hecho algo hecho es verdad que un crítico después se jubila y se olvida todo el mundo de él porque porque el flamenco en el fondo es muy desagradecido porque ¿quién se acuerda ya de mi compadre Emilio Jiménez Díaz que se suicidó y vive en Córdoba e hizo una gran labor por el flamenco ¿quién se acuerda de él? ¿quién se acuerda de Miguel Acá que murió y era el padre de la crítica florenquera y quién se acuerda de José Antonio Blasque o quién se acuerda de Amor Rodríguez o de Manolo Barrio entonces bueno a mí me va a pasar lo mismo pero yo no quiero que me recuerden de ninguna manera yo he hecho lo que he podido he estado y sigo lo mismo me he tirado 70 años haciendo cosas y lo poco o lo mucho que haga eso bueno o malo va a quedar ahí algunos libros algunos trabajos de investigación algunas cosas se saben porque yo me empeñé en que se supiera y ya está yo no tengo mayores pretensiones y soy un crítico reconocido un premio internacional de la EFA premio de la Cátedra de Florentología en la crítica y en la investigación muchísimas placas de las peñas en fin todo eso se agradece pero que yo lo hago por amor y por curiosidad yo quería saber quién era quiénes eran esos que decía Antonio Meirena el cantejito andaluz el Manuel Molina el loco Mateo quiénes eran que no se sabían quién sabía quién era Manuel Molina nadie entonces ese es mi trabajo ahí me he volcado yo y te veremos te seguiremos y te mandaremos muchos abrazos y a lo mejor en un tiempo pues también volvemos a contactar contigo para que nos cuentes esto lo de Guirijondo lo del proyecto de los chagados que a mí me mola mucho eso lo de la antología de las 50 biografías en fin que seguiremos en contacto y que Dios nos dé muchos años para verlo con salud Manuel te doy las gracias a ti Pablo por tu tiempo y bueno te agradezco mucho esta entrevista porque yo siempre tengo la costumbre de entrevistar a aquellos que me marcan y tú has marcado mi aprendizaje flamenco otra persona que lo que lo ha dicho mucho es Romualdo Molina pero con él convivo y con él hablo y de vez en cuando y le llamo pero en la distancia pues esto como está pues bien muy antisocial como siempre pero bien porque muy mayor muy mayor pero bien entonces yo lo tengo aquí al lado pero yo te tengo en la distancia y nunca había podido hacer este este cuando hablaba con Romualdo Molina me cortaron al teléfono por falta por falta exactamente exactamente lo llamaba Romualdo ¿cómo estás? hombre y me despedí bueno Romualdo que me tengo que ir y dice vale a ver si un día hablamos porque qué pasó con y mira y tres horas tres horas la oreja dormía y entonces me vino a ver 30.000 pesetas de teléfono exactamente y mi mujer pobre dice esto no puede entonces bueno es verdad que mira ahora voy a Madrid el día 26 a hablar de la saeta y a lo mejor pues quedo con él porque Romualdo ha sido un hombre fundamental ha sido como mi padre le tengo muchísimo cariño y ahora hablamos menos es verdad pero siempre por cierto Sevilla no le ha hecho nunca nada a Romualdo y cuando cuando casi nadie sabía lo que era el Florentico ya estaba Romualdo ahí en Radio Vita y luego en los festivales y yo le debo muchísimo un abrazo un fortísimo abrazo gracias adiós